Eso significa que no hay más lugar para ti aquí. Llévate tus mentiras, tus maquinaciones y tus acusaciones y vete en el nombre de Jesús. No te entregaré mi matrimonio. No te entregaré a mi hija. Y no te entregaré a mi marido. Esta casa tiene un nuevo administrador. O sea que tú estás fuera. Y otra cosa. Estoy harta que me robes el gozo. Eso también cambiará. Mi gozo no proviene de mis amigos, ni proviene de mi trabajo, ni siquiera de mi esposo. Mi gozo está en Jesús. Y por las dudas de que lo hayas olvidado, Él ya te derrotó. Regresa al infierno a donde pertenece. Él ya está mi familia.